En lugar de que la policía ande persiguiendo a jóvenes por un churro, va a poner orden en temas tan delicados como el derecho de piso, la extorsión y otros que están secuestrando la paz de la gente. Me sentí muy bien. Creo que los debates son necesarios para que la gente compare, contraste, pueda tener mejores claridades sobre cuáles son las ideas, los argumentos, las propuestas que tenemos para México. Si fuera por mí, debería de haber más debates. Yo propuse algo parecido a tu paisano Pedro Sánchez, un debate por semana, pero además debates en universidades, debates con formatos menos rígidos y creo que los debates son una gran oportunidad para que los ciudadanos decidan su voto. Sí, la verdad es que se están quejando mucho con el formato porque perdieron el debate. Es como cuando un equipo de fútbol acepta las reglas del juego, las pone incluso, porque hay que decirle a la gente, las reglas del formato del debate las pusieron las representaciones de las candidatas, básicamente. Ellas se pusieron de acuerdo, dijeron que esas eran las reglas que querían. Ahora se están quejando mucho porque no les fue como querían, especialmente a la candidatura del PRI del PAN, que es la que más se ha quejado de las reglas del debate. Se pueden mejorar, claro. Se puede hacer mejor, se puede hacer más ágil, se puede hacer más directo, más frontal. Se pueden hacer más debates, pero creo que no son un pretexto. Con todo y esas reglas, había que contestar las preguntas. Yo lo que lamento es que las candidatas, cuando pudieron hacer propuestas, contestar las preguntas de las ciudadanas, de los ciudadanos, no lo hicieron. Pues algo que me gusta es que pudimos contrastar con ambas candidaturas. Todos los conteos que se dan en medios de comunicación hablan de que fuimos la única candidatura equilibrada que contrastó, pero no en lo personal. Nunca utilicé un adjetivo, un insulto, una etiqueta para referirme a ninguna de ellas, sino que a las cosas que han hecho en su trabajo, en su trayectoria, como legisladora una fundamentalmente, como jefa de gobierno la otra, y por qué muchas de las cosas que están planteando hoy para México no las hicieron cuando tuvieron la oportunidad en esos espacios. Pues lo que demostré ahí es que tenemos una trayectoria de muchos años en la lucha por las causas, que muchos de estos temas los llevo impulsando prácticamente 13, 14 años. Tengo la experiencia que creo que se puede tener a mi edad. Tengo tres maestrías, tengo una formación académica que me ha permitido, la verdad, complementar mi actividad profesional. He sido dos veces legislador federal, una vez legislador local, dos veces regidor, he sido secretario general aquí en Movimiento Ciudadano. Tengo una experiencia que me ha permitido la vida. Cuando la gente pasa demasiado tiempo en la política, no todo lo que acumula es positivo y que también las y los jóvenes tienen derecho a una representación de una nueva visión para este país. Para mí es un honor que Felipe Calderón tenga muy claro que no soy su candidato. Él nunca fue el mío. Calderón sumió a este país en una tragedia, en una guerra, que hasta la fecha seguimos pagando las consecuencias. Utilizó la guerra contra el narco como una medida para legitimar una elección de la que él llegó muy cuestionado. Lamentablemente el presidente no ha entendido su rol. Me parece a mí un poco ofensivo porque él no sufre las consecuencias que tuvieron sus decisiones, ni siquiera vive en este país. Pero está muy bien que esté con el PRI, con el PAN, que le eche porras al PRI y al PAN, que termine haciendo el ridículo que está haciendo. Bueno, es una forma distinta de hacer las cosas a la que yo creo que hay que darle un contenido pensado en las personas, no en los que hacemos la política. Este país, como muchos otros países, una gran parte del mundo, ha ido careciendo de un principio denominado justicia intergeneracional. Esto es decir que una generación no debería de tener su propio desarrollo pisoteando los derechos de las próximas generaciones o la posibilidad de desarrollo de las próximas generaciones. Ha pasado con la vivienda, ha pasado con el medio ambiente, ha pasado con las pensiones, ha pasado con los derechos laborales y me parece fundamental que entendamos que lo nuevo debe de ser pensar en las próximas generaciones, en términos de estos derechos y sobre todo también en las generaciones que no tienen ni siquiera el derecho al voto y que por eso no son sujetas muchas veces de prioridad en la conversación pública, que para mí son la prioridad, las niñas, los niños, los adolescentes de este país. Nosotros somos una vía de futuro, una vía que defiende absolutamente y restrictamente los derechos humanos, que está invitando a mucha gente que nunca había participado en la política a que se ocupe de los asuntos públicos y Movimiento Ciudad no ha tenido una congruencia en los temas que plantea, en el apoyo al salario, en los derechos humanos, en los programas sociales, en los derechos sociales que deben de tener las personas por encima de una visión. Yo creo que es mucho más certero el proyecto de Movimiento Ciudadano que el de Morena. El de Morena se cuelgan de la imagen del presidente de su popularidad, pero si tú te vas a lo que es Morena en Veracruz con Huitláhuac, en Morelos con Guautemoc Blanco, en Campeche con Aida Sanzores, son un desastre. Precariedad laboral, empleos dignos, que necesitamos generar empleos dignos para las personas que además tengan posibilidades de jubilación. Vivienda, que es un problema fundamental, que tengamos un programa de vivienda social, que vea la vivienda como un derecho y no que los gobiernos piensen en función del interés de los desarrolladores inmobiliarios que patrocinan sus campañas. Me parece que el medio ambiente es un problema fundamental porque 40 mil personas en este país están muriendo a causa de la contaminación del aire. La pandemia fue todavía más grave gracias a la contaminación del aire. La crisis hídrica, me parece que el medio ambiente también es un problema, yo diría que es la batalla más grande que tiene nuestra generación, la batalla contra el cambio climático. La desigualdad, no hay nada más grave porque por supuesto hay otros problemas, pero son consecuencia de la desigualdad. Ninguna niña, ningún niño tendría que pasar hambre, ninguna niña, ningún niño tendría que pasar pobreza, ninguna niña y ningún niño debería dejar de quedarse fuera de la escuela o de las oportunidades para salir adelante. Ahorita hablaba de los gobernadores de Morena que son muy malos, ese es uno. No es casualidad que los gobiernos o que los estados con más inseguridad en el país tengan gobernadores pésimos. Morelos, Colima que tiene pésimo gobierno, Chihuahua y Guanajuato que son del PAN. En el caso de Zacatecas tenemos ese grave problema de un desgobierno de David Monreal. Hay que vigilar las carreteras de Zacatecas, Zacatecas es un estado que tiene, por ejemplo te doy el contraste con Aguascalientes que es un estado vecino, tiene 14 veces más territorio que Aguascalientes, pero Aguascalientes tiene más policías y mejor pagados que Zacatecas. Así no hay manera de enfrentar la inseguridad. Tiene 58 municipios, policías municipales secuestradas por el crimen organizado. Hay que capacitar policías, tener el valor para enfrentarte a ese problema, no andar con la cosa de, bueno yo al tema de la inseguridad no le voy a entrar. Si te metiste a esto es para afrontar ese tema y ponerle un freno a los delitos de alto impacto. Yo he dicho que en lugar de que la policía ande persiguiendo a jóvenes por un churro, va a poner orden en temas tan delicados como el derecho de piso, la extorsión y otros que están secuestrando la paz de la gente. El Ejército puede complementar tareas de seguridad pública, pero debe de ser conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos y a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debe ser excepcional, debe ser temporal y debe de tener un objetivo. Si un estado, en este caso Zacatecas, solicitara la presencia del Ejército, debería de haber un plan muy claro de qué es lo que se estaría comprometiendo ese estado a generar, cómo va a ser sostenible las condiciones de paz y de justicia una vez que el Ejército se retire de la acción. Hay una muy equivocada confusión, una confusión entre lo que es la militarización y la responsabilidad del Ejército. La militarización no es un problema del Ejército, es un problema de las autoridades civiles cobardes, incompetentes, corruptas, cómplices que han renunciado a la que es su responsabilidad y han puesto en manos del Ejército algo que no debería ser enteramente su responsabilidad. México tiene que tener una posición mucho más audaz frente al mundo. Coincido con lo que se dijo hace algunos años, más México en el mundo y más mundo en México. La interacción de México con el mundo puede ayudarnos a solucionar muchos de estos problemas. Está pasando, está sucediendo el fenómeno del nearshoring. Después de la pandemia, Florida, Arizona, Texas, incluso California, tienen un crecimiento brutal derivado de la relocalización de las inversiones que vienen de Asia. México podría aprovechar eso como lo está haciendo Nuevo León con Samuel García, con una actitud audaz, agresiva, con una actitud de ir a relacionarse con las empresas de todo el mundo, de Asia, de la Unión Europea, por supuesto de los Estados Unidos y de América Latina. En materia internacional hace falta que México ocupe un lugar mucho más central y de mayor colaboración. Una de las relaciones que para mí sería estratégica es la que tendríamos con el presidente de Brasil, Lula da Silva, que además también es un líder regional muy respetado. Hay que hacer un bloque latinoamericano que nos permita tener una relación con los Estados Unidos en otras condiciones y además hay que tener muy claros cuáles son los objetivos de México en una relación bilateral con los Estados Unidos. En la medida en que nosotros no tenemos claridad sobre esos objetivos, también nos perdemos en otro tipo de intereses. Eso aplica tanto a lo político como a lo comercial. Hay una discusión, entiendo que en el movimiento feminista hoy se prefiere hablar de igualdad de género que de equidad. Para mucha gente son sinónimos. Pienso que equidad la debemos de centrar o igualdad en el tema de las oportunidades. No se trata de que seamos una sociedad de personas que sean absolutamente iguales o que tengan lo mismo o que sean un clon una de otra. La igualdad precisamente quiere decir que partiendo de que todos somos diversos, de que todos somos distintos, de que tenemos distintas preferencias, fines, gustos, tengamos las mismas oportunidades de alcanzar las metas que nos proponemos y me parece que en ese sentido son compatibles la diversidad y la igualdad. Hay que ser iguales en lo diverso. Me encanta ver deportes, me encanta ir a conciertos, son mis dos actividades lúdicas favoritas. Lo que más me gusta leer a mí es la novela. Obviamente me gusta el ensayo, me gusta la ciencia ficción muchísimo, pero la novela es lo que me permite viajar a otros mundos dentro de este mundo. Y como una persona que acaba de ser padre primero hace cinco años y luego hace siete meses, pues lo que más me gusta es estar con mis hijos. Rock, fundamentalmente, es lo que más me gusta, pero estoy abierto. Me gusta mucho todo el reggaetón que ha sonado mucho últimamente, me gusta la música de banda, los corridos tumbados, me gusta la música en general. Lo que más me gusta a mí es el rock, porque yo pienso que alguien que no es feliz no puede contribuir a la felicidad ajena y que ese es un gran problema que tiene la política. En la política hay muchos infelices y por eso no pueden contribuir a la felicidad de las demás personas. Fíjate que el TikTok casi no me había metido, ahí tenemos algún gap generacional. Apenas me había empezado a meter al Instagram, pero sí, sí consumo las redes sociales y celebro mucho que haya otra manera. Si no fuera por las redes sociales, ahorita nos tendrían prácticamente bloqueados en esta campaña. Vamos a construir un país con igualdad de oportunidades, con justicia y con prosperidad, con mucho respeto a su naturaleza, con mucho respeto a su gran patrimonio e historia, a su gran cultura y vamos a hacer que las mexicanas y los mexicanos se sientan orgullosos de nacer, de crecer y de vivir en este gran país. Muchas gracias. Gracias.